Hola, hola chicas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, aquí saludando a los amigos Diboneos en este videito más para el canal. Recuerden que pues he estado un poquito ausente algunos días, pero pues ya venimos otra vez igual, solamente me ausenté algunos deditos por algunos motivillos y nada más por eso. Pero pues ya vamos a subir videitos otra vez diariamente, aquí para empezar les traigo el primero para esta temporada de Navidad. Vamos a estar utilizando un color Rose Gold con un color Nude de la marca de Fantasineos, más adelante ustedes estarán viendo los tonos que voy a estar aplicando, se los voy a estar mostrando aquí en pantalla para que estén al pendiente y pues si quieren apuntar, apunten, ¿no? Estamos trabajando con el pincel DMC, es el número 8, chicas, la verdad, este pincel no me gustó tanto, la verdad, porque las cerdas están muy delgaditas o como les podré decir, no están tan rígidas, pues. Me gusta el pincel que sea un poquito más durito como para poder difuminar muy bien las perlas, aquí más adelante ustedes van a ir viendo lo que es la aplicación, pero pues en sí el pincel está bonito, solamente tiene bonita presentación, pero la verdad, pues a mí, para mi gusto, no, no es. Pero pues ya lo compré, chicas de ánimo, lo voy a estar utilizando. Vamos a estar utilizando este color azul también de la marca Fantasineos, creo que de la colección Strong, no me acuerdo muy bien, ahorita ustedes más adelante ven los acrílicos que estuvimos utilizando, ya como les dije anteriormente, los estaré presentando aquí en la pantallita más adelantito. Y pues bueno, vamos a estar trabajando, como pueden ustedes observar, una punta coffin extra larga, bueno, el número 6, número 5, 6, no me acuerdo muy bien, pero pues son unas uñas y un diseño muy, muy bonito. Si lo quieren recrear, recreenlo tal y cual está aquí, o si le quieren cambiar o poner lo que ustedes gusten, pues también están autorizadas a hacer lo que ustedes les gusten. Esperando que les guste este videíto, este diseño, como les acabo de decir, ya es para las temporadas navideñas, ya que se aproximan, ya no nos estamos a... Ay, perdón que me trabe tanto, chicas, estamos a unos cuantos, ya que será un mesecito más y ya se llega Navidad, exactamente un mes, porque es 24 hoy. Entonces, pues bueno, aquí como pueden ustedes observar, vean, 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 vean cómo estoy batallando para difuminar, la verdad, las cerdas del pincel no ayudan en nada. Están muy largas, aparte de que están muy largas, están muy como flácidas, como débiles, no me gustó para nada lo que es el pincel, pero pues ya lo voy a utilizar y es el que, con el que voy a estar trabajando, chicas, pues ya no hay más. Entonces, aquí estamos sellando muy bien lo que es la zona de cutícula, recuerden que estas uñas, chicas, son de prácticas para aquellas personas que me dicen que queda raro en la zona de cutícula, es porque estas uñas son de práctica, yo me las quito en cuanto termino de grabar. Aquí en la uña del dedo medio vamos a estar haciendo este difuminado del tono azul y más adelantito ustedes pueden observar que en la punta, en el área de cutícula, perdón, chicas, vamos a estar haciendo la aplicación del color Rose Gold de la marca de Fantasy Neos de la colección Rose Gold. Vamos a estar haciendo este difuminado entre las dos tonalidades, pero en esta ocasión pues vamos a poner esta mezcla en vez del tono nude. Vamos a aplicar la mezcla para difuminar muy bien de zona de cutícula hacia área de peralte o un poquito más arribita para dejar un difuminado o un baño de acrílico solamente pues en esta zona, ¿no? Que quede de esta manera. Vamos a estar presionando muy bien con el pincel, con el cuerpo, con el cuerpo del pincel. Recuerden que el pincel tiene tres partes, chicas, es el cuerpo, la punta y los lados. Con la punta del pincel se difumina o se presiona, perdón, no se difumina, se presiona bien la zona de cutícula, con el cuerpo se difumina y con los laterales pues vas alineando lo que es tu punta para no perderla. Vamos a ir presionando, presionando, pero la verdad, como les digo, chicas, para hacer un review de este pincel no tiene caso porque no está, no está bueno. No, a mi parecer no está bueno. Vamos a hacer el difuminado aquí en la zona de cutícula, desde área de cutícula, en este caso con el color, con el cover nude, perdón, de la marca de Fantasineos. O creo que este color, sí, es de la marca de Fantasineos. Vamos a estar difuminando muy bien, tratando de quitar los excesos que nos podamos llegar a tocar piel, chicas. Recuerden que eso es muy importante para que nuestro acrílico no se vaya a levantar. Hay que presionar bien y hay que sellar bien la zona de cutícula y difuminar bien para dejar estos tipos de difuminados lo más presentable. Estas son las tres tonalidades que utilicé, como pueden ver, la colección de Strong, la de Rose Gold y el cover de Fantasineos, que es el de Petal. Vamos a empezar a encapsular, vamos a encapsular la uña del dedo medio con una perlita grande en la zona de peralte y vamos a difuminar ese área de punta muy bien. Después de eso vamos a difuminar hacia aparte para difuminar muy bien lo que es la línea. Vamos a empezar a aplicar la perla del área de cutícula. Recuerden que en el área de cutícula es un consejo que yo les puedo dar en este video o que siempre se los he mencionado, chicas, es aplicar un poquito más alta la perla de la zona de cutícula para el momento de nosotros limar y sellar bien la zona de cutícula, no llevarnos el color o la mezcla. Vamos a difuminar esta última perlita en el área de casi de punta hacia las dos partes y pincelar un poquito los laterales para evitar perder la uña. Vean qué bonitas quedaron la aplicación. Me gustó la aplicación de estas uñas. Aquí desenfoqué un poquito, pero pues bueno, ahí está la aplicación ya hecha. La encapsulada, ya que seque, vamos a empezar a limar. Como pueden ver, les voy a mostrar la misma uña del dedo medio para que ustedes puedan observar cómo es que yo limo lo que son las uñas. Recuerden, chicas, quitarle los filos a las limas cuando son nuevas para evitar cortar a la clienta o ya sea ustedes mismas. Y pues empezamos a limar faldones, cuadrar punta y laterales. Vamos a dar una limada envolvente en la zona de cutícula, en la zona de cuerpo de la uña para la estructura. Muy bonito. Recuerden que después de la limada sigue la pulida, chicas. Hasta los mejores técnicos pulen. Entonces hay que pulir siempre nuestro trabajo para que quede lo más presentable posible. Espero que este diseño la verdad les guste y les agrade para estas temporadas. Vamos a estar subiendo un poquito más de este tipo de estilo de diseños. La en uña larga, chicas, recuerden que ustedes la pueden crear en uña corta o mediana o ya sea larguita, así como en esta ocasión en el video. Vean cómo quedó bonito lo que es la pulida y la limada. Ya una vez que quedó así, vamos a limpiar bien y retirar, quitar todo el exceso de polvo, retirar todo lo que podamos retirar de polvito. Y vamos a trazar un copito de nieve a mi estilo. Recuerden que cada quien tenemos el estilo para hacer nuestros trazos o nuestras figuritas. Yo como pueden ustedes observar, pues tengo el pulso maraquero, así que tengo que apoyarme muy bien con los otros dedos para poder hacer lo más recto o lo mejorcito posible los trazos que yo quiero hacer. Aquí como ustedes pueden observar y ver aquí en el video, yo lo que estoy haciendo es solamente como si fuera una estrellita, haciendo líneas invertidas, cruzadas y en diagonal y rectas para formar este copo de nieve. Pero si ustedes pueden observar, yo en la primer pincelada que doy, dejo un poquito o descargo más la pinturita, como pueden observar. Y luego ya después jalo a lo que es recta la línea para que formen las esquinas del copo del nieve. Esto lo vamos a estar haciendo solamente en esta uña. Vamos a ir trazando lo que son estas líneas para darle posimilar pues a lo que es un copo de nieve. Y ya en las otras uñas van a ver lo que vamos a estar haciendo. Aquí solamente trazo otra más para dejar un poquito más como que saturado lo que son estas líneas entre sí. Como ustedes pueden observar, ahí quedó lo que es el copito. Aquí vamos a estar haciendo estas líneas, pero ustedes vean cómo vamos a ir haciéndolas. De más gruesas a más delgadas, por eso les digo presionen un poquito más el pincel al momento de jalar la línea. Y después la van suavizando para irla dejando más delgadita a modo de que se vea como si fueran unos peldañitos, no, como unos listones. No sé chicas, ustedes le harán la forma. Después de haber hecho esto, con la misma pintura acrílica vamos a estar haciendo estos puntitos, ayudándonos con un puntero. Vamos a agarrar lo que es esta pinturita y vamos a estar trazando estos puntitos solamente en el centro de las líneas, como ustedes pueden observar aquí a continuación, para darle una similitud a una cadenita. No sé qué le puedan ustedes encontrar forma a lo que es este tipo de trazos, pero la verdad se ve muy bonito. Aquí en lo que es el dedo de medio vamos a estar haciendo lo que es una esfera. Ustedes van a estar observando aquí. En esta ocasión trabajé pura pintura acrílica, chicas. Y de hecho les quiero hacer una mención. No es pintura acrílica, es tinta para sello. Con esa es con la que yo hago mis trazos. No necesito utilizar el gel porque la verdad a mí el gel no me gusta para hacer los trazos. Eso se me hace como que deja mucho alto relieve y al momento de tu aplicar lo que es tu gel finish o tu top gel, queda esas líneas gruesas. Entonces me gusta más trazar como que con este tipo de material, que es la pintura para sello, para estampar. Entonces aquí vamos a estar haciendo esta línea como si fuera el cordón o el listón de lo que es la esferita. Y sobre medio vamos a estar haciendo la misma aplicación de los puntitos, para que le dé un poquito más como de ese tipo de encaje o algo así. Así quedó lo que es el diseño ya en mano alzada. No soy muy bueno, recuerden, pero pues ahí le hacemos la lucha. Aquí en el copo de nieve que simula pues un copito de nieve, puse un estoperol de una estrella. Y aquí en el dedo anular vamos a estar aplicando una serie de cristales de diferente tonalidad, ya sean dorados, rojos y tornasoles. Vamos a estar haciendo la aplicación aquí como ustedes pueden observar. Muy bonitos los cristales, ahí los tenía de hace mucho y no los había visto. Y pues ahorita los quise sacar. En la uña del dedo meñique no puse ningún cristal, puesto que ya llevaba lo que es la mezcla. Creo que eso era más que suficiente para no saturar mucho las uñas de cristales. Y aquí vamos a estar haciendo la aplicación ya del top para que ustedes vean el resultado final. Si les gustó este video, suscríbete al canal si no estás suscrito. Si es la primera vez que andas por estos rumbos, te invito a que te suscribas y formes parte de nuestra familia. Y leen un like si les ha gustado el diseño, lo compartan. Entre más compartidas, más gente llega aquí a mirar los videitos. Y pues yo las espero en otro próximo video, chicas. Espero que les vayan gustando estos videos, estos diseños para esta temporada que ya se aproxima. Ese es el resultado final. Esperando que les haya gustado, que hagan súper bien. El top que utilicé es el DNA. Está recomendado, pero la brochita no está muy buena. Ese es el resultado, como les dije. Esperando que les haya gustado bastante. A mí me gustó mucho. Yo soy tu amigo Diego Noz. Recuerda vivir para soñar y crear para inspirar. Nos vemos en el siguiente video.